Mantencia a la derecha hacia avenida Echeñique Viste que no me pone a dejar pasar por la rechucha Oh, que rayos grande Ya, pero aquí sí me pone a dejar pasar Mira, ahí, ¿ya? ¿Durne? 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 Mira que lindo No lo pesca Y si quiero yo Es muy re lindo ese auto ¿Cierto? Como persona ¿Y recorre solo... O sea, recorre No, arte está así a vecina No es eléctrico No es eléctrico No es eléctrico No es eléctrico